En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 19 de marzo. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas capítulo 2, del 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando, yo no es de angustia. Él les respondió, ¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues nos encontramos con estas palabras de María, Jesús, que es como un reprocho cariñoso. ¿Por qué nos haces esto? Nosotros que solo pensamos en ti, que vivimos para ti, ¿por qué nos haces esto? Nosotros que no tenemos otra ocupación y preocupación de cuidarte, de atenderte, de mimarte, de estar pendiente de ti. Como que podemos escurriñar un poco más el corazón de la Virgen, como que no estamos haciendo o cumpliendo bien nuestra tarea. Y aquí descubrimos a María, muy mujer, muy madre. Tu padre y yo, angustiados, te buscamos, tu padre y yo. Y yo lo pondría en admiración, tu padre y yo. Y a través de estas palabras de María, se asoma uno al misterio de ternura que envolvió la vida de nuestra Madre Bendita, de San José. Cuando alguien se acerca al taller de José y pregunta por su esposa, ¿cómo le respondería a José? María es un encanto de mujer. María es un cielo para mí. Es una mujer tan maravillosa que yo no la merezco. Es demasiado para mí. Podrían ser las respuestas de José. Cuando un amigo la vecina se asomaba a la casa de María y preguntaba por José, ¿cómo respondería María? José es un esposo tan bueno, tan dulce, tan servicial, tan trabajador, tan delicado, tan atento conmigo, que con solo pronunciar su nombre me lleno de emoción. Él es el callado, el silencioso. Es como si llevara adentro un jardín interior. Solo es feliz viéndonos felices a Jesús y a mí. Ahora podamos entender esa expresión, tu padre y yo. Mira hasta dónde hemos llegado. Mira la profundidad solamente de la expresión dicha por María. Tu padre y yo. Es verdad que esa figura de José apenas aparece en los evangelios. Y aquí María tiene interés en darlo a conocer. Y le pone delante de ella. Normalmente ante un descuido sobre un hijo la tendencia es de echarse la culpa el uno al otro. Y aquí es todo lo contrario. Son como un solo corazón, como una sola alma. angustiados. Si para unos padres perder un hijo es como enfermar. Para José y María perder a este hijo era morir. Y los dos mueren frente a la situación de no encontrarlo. No comen, no beben, no descansan hasta que lo encuentran. Y solamente me gustaría dejar aquí una expresión maravillosa de este día que me que me conmueve hasta en lo más íntimo de mi vida. Tomamos el ejemplo de María y de José buscando a Jesús. Busquemos a Jesús y cuando se nos nos pierda hagamos caminos y regresemos al lugar donde fuese el primer encuentro. Busquémoslo. gracias Señor por este momento de oración. Gracias porque hoy me permites ver en San José a quien celebramos hoy como patrono de la iglesia universal, de la familia, de la buena muerte y pedir a través de su oración que interceda por todos nosotros para que tengamos y podamos imitar en el respeto, en el cariño, en el apoyo, en el servicio que él vivió con Jesús y con María. María auxilio de los cristianos ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un feliz día del hombre. Feliz día de San José.